Y voy aprendiendo un montón. Si la sabiduría, tu crecimiento está enfrente, tu crecimiento no está mirándote al ombligo. Volvemos al ombligo. Si te miras al ombligo, aparte de que no te vas a ver a ti porque tú no eres tu ombligo, te vas a pegar una leche enfrente del muro porque no miras para adelante. Escuchar con los oídos del corazón, tal como tú lo dices. Y además, estas personas los llamas dentistas, los que van a soltar el rollo. No les interesa nada lo que tienes que decir. Además, son personas que normalmente... Dentistas frustrados todos. Fustrados. Además, son personas que... Te abren la boca y te pegan el rollo. Y te pegan el rollo. Y además, como intentes hablar, muchos encima te cortan. No te dejan ni hablar. Entonces, dices, bueno, pues es así. Luego también, Cipri, comentas que nunca te guardas un tequiero en el bolsillo porque dices que los tequiero al final caducan, como el yogur. Mira, el tequiero a los bolsillos. Yo lo hago mucho en el achapismo que pego en las conferencias. Me vacío la mano de los bolsillos, me las saco los bolsillos y los ven vacío. ¿De qué veis? Vacío, ¿no? Digo, pues mira, sí, porque no me guardo en un tequiero. Mira, esta es una de las cosas que más me emociona cuando la cuento porque me viene a la cabeza un montón de historias. Pero también emociona que tengo enfrente. Y ahora, amiga mía, amigo mío, quizás lo más potente de este maravilloso viaje que llevamos José Miguel y yo es esta pregunta. Esta pregunta siempre me llega al alma. Mira, la palabra tequiero es muy grande, pero es muy difícil. Nos guardamos muchos tequieros en el bolsillo. Cuando voy a universidades, a institutos, a veces le pregunto a los alumnos a quién le falta decir un tequiero a su mamá y a su papá. Y muchos levantan la mano como presumiendo, sintiéndose fuertes. Y yo le digo, no lo guardéis porque un día iréis a decirle tequiero. Y no cogerá el teléfono. Y no responderá. Iréis a casa y no estará. Y en vez de estar en vertical, estará en horizontal, metido en una caja de pino. Y entonces te liarás a decirles tequiero, pero no te va a escuchar. Porque ahí arriba en el cielo, donde va a ir tu mamá, tu papá, tu entorno, tus amigos, no hay cobertura. Ni el internet, ni hay faz, no hay nada. Entonces, si te guardas un tequiero toda tu vida, te vas a arrepentir de ese tequiero que no has dicho. A esas personas las digo, no solo son gente joven, gente mayor, gente mayor, empresa, les digo salir y escribir un mensaje con un tequiero o llamar para un tequiero. Alguno me dice, si yo le digo a mi mamá ahora tequiero, me va a decir que qué me pasa. Y efectivamente pasa. Vienen con, mira, mira lo que me ha dicho. Digo, pues llámala, dile que no te pasa nada, que simplemente la quiero. Después todos vienen con los ojos mojados. No de llorar, sino de aplaudir con lágrimas, aplaudir con agua sus ojos. Porque se dan cuenta cómo te transforma por dentro, cómo todas tus moléculas cambian. Pues somos agua. El agua está demostrada que cuando el agua la metes, la pones música bonita, las partículas del agua se forman de una manera y cuando le pones cosas duras, las partículas se ponen de una manera. Y nosotros somos agua. Si pronunciamos las palabras te quiero muchas veces y pronunciamos cosas bonitas muchas veces, nuestra agua, nuestras moléculas, nuestro ser se convierte en mejor. Es más pleno, es más feliz, nuestro corazón funciona más. Y esto que os estaba diciendo es porque me encantaría ahora que si estás corriendo, si vas en el coche y nos escucharás, así que te escuchen en todo el mundo, bueno, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, porque ahora gracias a los podcasts y al YouTube se ve en todo el mundo.